Amiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se pone así? Y tú deja de mirarla Sí, pero estar vestida así No, 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 que no Deja de estar mirándolo tú también, pues Sí, 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 hasta lo malo No sé, pues Señorita, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está barriendo los pies? Pero no se da cuenta que estoy barriendo y usted está que meter los pies ahí ¿Perdón? Yo no estoy metiendo los pies ¿Qué le pasa? Madre, la que está haciendo su trabajo ¿Qué trabajo? No, ¿cómo me barrio los pies? ¿Por qué no dice, por favor, permiso? Ya, permiso, por favor, es que tengo que limpiar por aquí ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no más a mí? ¿Por qué me está alejando de él? No, pero es que yo estoy limpiando Por eso me pagan Ya, ya lo sé que le pagan, pero Sí, sí, hasta loco tú no quieres Se siente bien usted No se sienta sucia Ah, ya Sí, sí, favor, favor ¿Tú crees que yo se brotando? Tranquilín, siente, ¿qué pasó? No es que está limpiando Sí, sí, hasta lo malo Está limpiando ahí Ah, ya está NO Siente bien ¿Y tú por qué? Porque no me culpa, mira como demasiadoacho que yo le estoy haciendo algo ¿No ves? No es mi culpa Pero deja de mirarla Si, hasta nomás loco Si, si, si Que drama, que drama Si, si, que drama Si, si Amiga, que está haciendo, que le pasa ¿Por qué se pone así? Y tú deja de mirarla Si, pero estar vestida así No, 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 que no Deja de estar mirándola tú también, pues Si, 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 hazte nomás loco Hazte nomás loco Que bestia, amiga, deja de estar barriéndome los pies Para que se cae con un p*** con plata, pues, amiga Si, si, hágase nomás Y tú deja de estar mirándola tú también Ay, pero... Si, si, si No, no me estén molestando también Es que como mira como... Pero, amiga, estoy vestida así ¿Qué le pasa? Sí, amiga, me dio hasta acá Vamos a sentar por aquí ¿Y tú, tú? ¿Y por qué no estás ayudando? Sí, que ayudando ¿Y por qué la ayudas, pues? ¿Por qué la ayudas? Sí, estoy cansada Tengo hasta calor ¿Y a mí qué me importa eso, amiga? Pero vení de este día sin que ve Sí, hazte nomás, hazte nomás loco Sí, hazte nomás loco Sí, sí ¿Y qué, amiga? Tienes sus tonteras Ay, no te atrevas Padeces, tonteras Tú también quieres Por eso Ustedes vas a dar mucho chido Tal coraje Si, hazte nomás loco, nomás Sale, sale, no molestes Sale, no me estén molestando El bus Sale, no me estén molestando Ya, háblate con ellos Háblate Salí Mmm